Iniciamos con las noticias y bueno, sabemos bien que los apagones están a la orden del día, con esta onda de calor que se está sintiendo en todo territorio mexicano. Y hay una alerta de emergencia ante esta situación que no solo se está viviendo aquí en la capital chiapaneca, sino en toda la República Mexicana. La tarde de este martes se registraron apagones constantes en diversos municipios de Chiapas, pero el más afectado fue Tuxta Gutiérrez, en donde por lo menos 100 colonias sufrieron estragos debido al intenso calor que se ha sentido en estos últimos días. En la capital chiapaneca, ciudadanos de diferentes colonias se quedaron sin luz desde las 3 de la tarde, de manera intermitente. Sin embargo, fue alrededor de las 7 de la noche que se quedaron a oscuras en el lado poniente, afectando plazas comerciales, negocios, semáforos, entre otros. Ante la ola de calor en el estado, que ha alcanzado hasta los 43 grados esta semana, con sensación térmica de 46 grados, especialistas del sector energético señalan que los apagones en el área metropolitana son debido a ello. También señalan que esta onda de calor provocó que la demanda de energía subiera ante el uso de climas, ventiladores, más demanda eléctrica y el sistema no tiene con qué cubrirlo. A partir de las 5 de la tarde, con 4 minutos de este martes, se declaró estado operativo de emergencia en el sistema interconectado nacional, por lo que el Centro Nacional de Control de Energía llevará a cabo acciones operativas conducentes. Tan solo en la ciudad capital, colonias como Potrero Mirador, San Francisco, Popular, Laureles, Chapultepec, Jardines de Tuxtla, Diamante, Las Nubes, Santa María, entre otras, se vieron afectadas. Los apagones también se registraron en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Villaflores, Acapetagua, Reforma, Huehuetán, Pijijiapan, Copainalá, Escuintla y Frontera Comalapa, siendo la capital chiapaneca la más afectada. El Centro Nacional de Control de Energía anunció que el Sistema Eléctrico Nacional se ha declarado en estado de emergencia debido a la segunda ola de calor que afecta a todo México, desencadenando cortes de energía en varios estados. La alerta fue emitida entre las 4.50 de la tarde y las 5.50 de la tarde debido a la demanda extrema de electricidad. Aunque ha finalizado, persisten los apagones, especialmente en los estados de Hidalgo y el Estado de México. La falta de lluvia y las bajas rachas de viento contribuyen a la situación, exacerbando los climas calurosos. Ante esas emergencias, es esencial que las autoridades implementen medidas de contingencia para garantizar el suministro de energía y salvaguardar la salud y la seguridad de la población afectada por las condiciones climáticas extremas. Mientras tanto, en diferentes estados del país, las altas temperaturas causadas por la segunda ola de calor atribuida a un sistema anticiclónico persisten con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en regiones como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Chucatán.